Hola amigos, ¿cómo están? Como el asado últimamente me ha llevado a producir, a fabricar unos cuantos astrolabios de este tipo, del astrolabio universal de Alibir Haraf, para algunos amigos selectos, y como no tengo, realmente con este asunto del COVID no se puede, no podría juntarlos como yo quisiera en esta casa para enseñarles cómo se usa, y como no es nada sencillo usarlo, no es tan intuitivo como el astrolabio universal, entonces decidí hacer esta serie de videos, que va a ser un poquito larga porque, como decía, no es nada fácil usarlo, no es nada sencillo, y requiere conocer bastante de astronomía en general, sobre todo de astronomía esférica, y esa será la primera lección del día de hoy, con esta esfera celeste. Esto que ven aquí es nada más ni nada menos que uno de los primeros modelos matemáticos del universo, y uno de los más exitosos, es tan bueno que se lo sigue usando hasta el día de hoy, para calcular a qué altura va a estar tal estrella a tal hora, por ejemplo, es lo que se sigue usando para, por ejemplo, para las que las monturas de los telescopios con GoTo, apunten a la estrella que uno le pide que apunte, o la galaxia, o lo que sea. Todo esto se hace resolviendo triángulos esféricos, usando este modelo matemático que es tan bueno que durante muchísimo tiempo se creyó que era la realidad, ¿no? ¿Cómo puede ser tan bueno un modelo matemático si no es un elemento de la realidad? Bueno, no es real, no existe la esfera celeste, las estrellas no están todas en la superficie de una esfera, pero justamente, matemáticamente, podemos hacer de cuenta que todas las estrellas están en la superficie de una esfera, que nosotros, el observador, está en el centro de esa esfera, aquí en el centro mismo de este plan que ahora les voy a enseñar qué es, y tirando visuales desde el centro de la esfera hasta la estrella, en el punto donde corta a la esfera, ahí marcamos la estrella. Y desde el punto de vista, es lógicamente fácil ver que desde el punto de vista del observador, que está en el centro, una estrella puesta en esta esfera, que es de tamaño arbitral, es una esfera proyectiva, no tiene un tamaño, no importa qué tamaño tiene, decía, una falsa estrella situada en la misma visual que la verdadera estrella, va a servir lo mismo que si fuera la estrella verdadera. Esta esfera celeste, después, vamos a ver que gira, en realidad giramos nosotros, pero visto desde, digamos, desde nuestra exposición, en el centro nos parece que gira, y con eso se explican todos los movimientos, se explican todos los puntos del horizonte por donde salen y se ponen las estrellas, qué altura alcanza cada estrella a cada momento, cuánto dura el día en cada época del año, todos esos fenómenos se explican, pero todos esos y mucho más, se explican perfectamente con este modelo esférico. ¿Por qué me estoy centrando tanto en esto? Porque lo que se ve en este astrolabio, y también en este, no es más que una proyección en dos dimensiones de la esfera celeste en tres. No tengo tiempo de hacer como cuando hice el curso de astrolabio, que lo enseñé partiendo de los primeros principios, partiendo de los fenómenos, viendo qué pasa si veo por dónde sale una estrella, por dónde se pone, todo eso no tengo tiempo de hacerlo hoy, pero voy a dar lo más rápido que pueda los principales elementos de la esfera para saber después qué es lo que vamos a tener acá. Entonces, para el momento, quitemos la esfera y concentrémonos en esto, que es el primero de los elementos. Este es el plano del horizonte. Es perfectamente horizontal, es perfectamente perpendicular a una plomada que podemos colocar aquí en el centro, siempre pasando ahí por el centro de la futura esfera que pondremos. De manera que acá tenemos nuestro primer elemento, que es el plano del horizonte, y el segundo elemento, que es la vertical del lugar, que está dada por la plomada. Donde se cortan todos estos elementos con la esfera, tendríamos que colocar ya en una posición apropiada para el hemisferio sur. Vamos a hacer así. Donde el plano del horizonte se corta con la esfera, determina un círculo que, dado que el plano este pasa por el centro de la esfera, lo hacemos pasar a propósito porque ahí es donde está el observador, ese círculo será un círculo máximo de la esfera y también se llama horizonte. De manera que, horizonte son dos cosas, es el plano y es su intersección con la esfera, que es un círculo máximo de la esfera, un círculo cuyo centro es el centro de la esfera. Así que ahí tenemos nuestro primer elemento. El segundo que decíamos que era la plomada, donde el hilo de la plomada corta la esfera, arriba y abajo, son dos puntos que llamamos cenit y nadir. El cenit es el punto que está justo encima de nuestras cabezas, de hecho, eso viene de una palabra árabe que significa la dirección de la cabeza. En los viejos libros de astronomía del rey Alfonso suele denominarse como Sont de la cabeza, que es dirección de la cabeza. Y de ahí viene esa palabra Sont, que viene del árabe Sont, Sont al-Ras, Sont al-Ras, esa es la palabra árabe. De esa palabra Sont es de donde deriva finalmente cenit, que es el punto, bueno, esto es fácil, es intuitivo, fácil entender, es el punto que está justamente por encima de nuestras cabezas. Y en nadir es el punto opuesto, que está por debajo, que es a donde va a apuntar la plomada. Así que ya tenemos el círculo del horizonte, que no está trazado en la esfera, pero podríamos trazarlo para una latitud determinada, no importa, igualmente no tiene importancia. Es un círculo imaginario, en este caso es un círculo dinámico, que va a cambiar a medida que la esfera gire, va a cambiar de posición, por eso no está trazado. Tenemos el círculo del horizonte, el cenit y el nadir, y esto nos da la base del primer sistema de coordenadas esféricas, que vamos a ver, que son las coordenadas horizontales. Justamente, son las coordenadas horizontales, viene el nombre, todas las coordenadas esféricas toman su nombre del plano con respecto al cual se toma como plano de referencia, que en este caso es el plano del horizonte. Entonces, ¿qué necesitamos para ubicar un punto matemáticamente? Con respecto al plano del horizonte, necesitamos dos cosas. La elevación, o sea, la altura, lo que se denomina en astronomía, la altura, el ángulo, entre la recta, la visual de la estrella, y el plano del horizonte, el ángulo que forma la esfera, perdón, la recta con el plano, esto es bien geometría pura, y una cierta orientación, saber si la estrella está apuntando para acá, para acá, para allá. Bueno, eso sería simud y se hace con respecto a la dirección norte-sud, ahora en un momento vamos a explicarlo. Entonces, ya tenemos elementos de la esfera, el plano del horizonte, el círculo del horizonte inscrito en la esfera, que es un círculo máximo, el punto de cenit, el punto de nadir, en la altura y el azimut, de las estrellas o de cualquier astro que se quiera formar. Con esto que hemos dicho, la coordenada altura ya queda plenamente determinada, simplemente es el ángulo, como decía, entre la visual de la estrella y el plano del horizonte. Se puede hacer de manera un poco más rigurosa como el ángulo que forma la vertical, que es la línea de la plomada, con la estrella. Si hace, restamos ese ángulo de 90 grados y nos queda la altura. Pero eso no tiene importancia en este momento. El asunto es la segunda coordenada, la dirección, porque la dirección es la que preguntamos respecto a qué. Porque esto es una esfera y una esfera no tiene ninguna dirección privilegiada. Es redonda, es igual en todas direcciones. Entonces, acá tenemos que ya ir a los fenómenos y tratar de entender cómo funciona todo esto. Si uno observa, a ver si se llega a ver, ahí ponele. Elijamos esta estrella, yo no sé cuál es, una estrella de fotero cercano opus, una estrella cualquiera. veremos que sale en una determinada dirección que podemos marcar ahí con un banderín. Observaremos que sube, 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 alcanza su máxima altura y finalmente se pone en otra dirección que también podemos marcar con otra banderita. Si hacemos esto para un montón de estrellas, vamos a notar una cosa curiosa y es que las dos direcciones de salida y de puesta de todas las estrellas que son diferentes, se producen a lo largo de todo el cielo de salida y puesta de las estrellas, vamos a notar que el punto medio, la bisectriz de esas dos direcciones, del ángulo que forman la salida y la puesta, la bisectriz, es siempre la misma para todos. Es una recta que coincide, digamos, es rigurosamente el norte, la dirección norte y sur geográfica, donde nosotros como estamos en el hemisferio sur, el polo de la esfera que todavía no hemos definido, no hemos hablado, pero bueno, vamos apurando, vamos cortando, vamos quemando etapas, es el polo sur celeste y se haya elevado sobre la dirección sur geográfica. Entonces, esto nos da una dirección, una recta y sobre esta recta podemos elegir un segundo plano perpendicular al primero, a ver cómo lo puedo colocar acá. Vamos a ponerlo ahí. Un segundo plano perpendicular al telehorizonte, también perfectamente vertical, perfectamente paralelo a la plomada, o sea, un plano que contenga el hilo de la plomada y que pase por esa recta que acabamos de determinar mediante los banderines y esto nos va a dar un segundo plano que también es local, lo mismo que el horizonte son particulares del observador, no es lo mismo alguien que está en Comodoro Rivadavia no va a tener el mismo horizonte que yo, naturalmente. Un segundo plano que también es peculiar del observador que es el plano meridiano, que es este que tenemos acá. Entonces, esto lo cortamos en la esfera, marcamos intersección y nos da un segundo círculo máximo, o sea, un segundo círculo que pasa por el centro que soy yo, el observador, el centro de la esfera, que es el círculo meridiano. Es uno de muchos meridianos que tiene la esfera. De manera que este plano meridiano es el plano que usaremos para determinar la dirección en que se encuentran las estrellas, el llamado azimutri, que es la segunda coordenada de la que yo les hablaba. Azimut es otra palabra que viene justamente de, se deriva de esta palabra árabe, zamt, que quiere decir dirección, justamente. En este caso es justamente la palabra dirección. Azimut significa exactamente dirección. Y se mide modernamente con respecto, los astrónomos lo miden, bueno, lo miden con respecto a la dirección sur-celeste, el cero, no sé si se alcanza a ver, pero acá hay un cero de la escala de azimut, comienza aquí y crece hacia el oeste, arranca por el sur, crece hacia el oeste, se hace 180 cuando pasa por el norte, se hace 270 cuando pasa por el este, y, bueno, se vuelve a hacer 360, finalmente cero, otra vez aquí en el sur. De manera que esa es la segunda coordenada celeste, el azimut, que se mide desde el sur y en esta dirección. Siempre se mide en esta dirección que estoy haciendo aquí. También lo miden de otra manera los navegantes. Es lo que usan, el azimut que te dan en los aeropuertos cuando te dicen la dirección en la que tenés que navegar con el avión, ese es otro azimut que se mide desde el norte, pero también en la misma dirección. Ignoro por qué hay dos convenciones, pero han quedado esas dos. En astronomía es siempre desde el sur y todas las fórmulas que se hacen con estos triángulos esféricos para convertir un sistema de coordenadas en otro siempre dan el azimut desde el sur. Así que ahí tenemos nuestras dos coordenadas horizontales. La altura que es el ángulo entre la recta entre la visual a la estrella y el plano del horizonte y el azimut que es el otro ángulo con respecto al otro plano el del meridiano. Huelga decir que cuando la estrella pasa en este caso tenemos acá nuestra estrella que creo que de nuevo que es Canopus espero que sí cuando nuestra estrella pasa por el plano del meridiano que no está ni al este ni al oeste está en su máxima altura y esta es otra cosa que se observa que es fácilmente medible y observable. De manera que el círculo meridiano o sea la intersección de ese plano con la esfera uno de los tantos círculos meridianos que tiene la esfera porque en un ratito el círculo meridiano va a pasar por acá y después por acá y después por acá cortando la esfera como si fuera una especie de melón como si fueran tajadas de melón el círculo meridiano es el punto en que las estrellas alcanzan su máxima altura y finalmente después su mínima altura cuando se pone. a ver déjame chequear porque ahora me quedé con una duda sí acá no pues sin duda alguna ya está ya lo sabemos con toda certeza bueno decía yo que para cualquier estrella ¿sí? vamos a tener un punto en el que sale vamos a encontrar que pasa por su máxima altura cuando atraviesa el plano del meridiano que es en este caso este plano que es perpendicular al horizonte que es perfectamente vertical es el meridiano del lugar el meridiano local mío del observador que soy yo que estoy en el centro de la esfera y se va a poner a tantos grados al oeste del punto cardinal sur en este caso como tantos grados hacia el este salió por eso que dije que las dos direcciones la bisectriz siempre siempre es la misma es esta dirección norte-sur que ya expliqué entonces es fácil ver que una estrella como esta como Canopus que está bastante al sur en su movimiento diurno va a describir un arco bastante grande fíjense desde aquí dando toda esta vuelta por este paralelo este no es un círculo máximo este es un paralelo es un círculo menor el centro de este círculo que estoy trazando con el dedo no está en el centro de la esfera está bastante más al sur y el círculo que describen como ven es de más de 180 grados mientras que del otro lado una estrella que esté más al norte creo que por aquí estaría Vega si no me equivoco va a describir un círculo mucho más cortito un círculo diurno esto se llama arco diurno de menos de 180 grados todo esto es para decir el caso particular en que si una estrella sale exactamente por el este ¿por dónde se va a poner? exactamente por el oeste porque recordemos que siempre la mitad del digamos la bisectriz entre estas dos direcciones siempre tiene que ser el meridiano la dirección la recta meridiana en este caso que es la recta norte-sur entonces si sale exactamente por el este a 90 grados del meridiano se tiene que poner a otros 90 grados del meridiano exactamente por el oeste y en este caso es fácil ver que el arco diurno que va a trazar va a ser de exactamente 180 grados y este es el ecuador celeste es el círculo máximo de la esfera de que siempre tenemos una mitad por encima del horizonte y la otra mitad por debajo en realidad lo que define el ecuador celeste es que es la proyección en esta esfera repitamos que es de tamaño arbitrario la proyección del plano del ecuador terrestre del plano de rotación de nuestro planeta entonces ese plano vendrá así con este ángulo con un ángulo que dependerá de la latitud ¿si? de la latitud del polo que es la latitud acá sería si estuviéramos en el ecuador el plano del ecuador sería el plano del meridiano exactamente coincidirían totalmente si estuviéramos en el polo el plano del ecuador coincidiría con el plano del horizonte sería el mismo en nuestro caso que es la esfera inclinada la esfera oblicua que se llama el plano del ecuador que no lo puedo meter hasta el fondo porque tendría que haberlo recortado para que sea lindo el plano del ecuador va a ser oblicuo y su oblicuidad el ángulo que va a formar con el horizonte siempre es el complemento de la latitud si del polo perdón si del horizonte al polo sur hay 35 grados más o menos que es la latitud de buenos aires entonces del otro horizonte norte al plano del ecuador va a haber 55 grados que es el complemento de 35 y es fácil ver porque es una cuestión muy geométrica muy sencilla que no tiene sentido meterme ahora en ese asunto el asunto es que ya tenemos nuestra esfera girando le acabamos de la acabamos de caracterizar como una esfera que gira que lo hace en un eje que es naturalmente perpendicular al plano del ecuador es el eje de rotación es la proyección del eje de rotación terrestre en este caso es una recta paralela al eje de rotación terrestre porque yo no estoy en el centro de la tierra pero la tierra está en chiquita comparado con el tamaño que está en el sol y las estrellas que no interesa no importa en absoluto entonces teníamos el eje polar que es una recta paralela al eje de rotación terrestre y los puntos donde esa vamos a girar todo esto los puntos donde ese eje cortan a la esfera son el polo sur celeste y el polo norte celeste y la esfera siempre gira así siempre gira bueno la sentencia siempre saliendo por el este y siempre poniéndose por el oeste como acabamos de decir siempre gira de este modo gira de una manera bastante uniforme en realidad el planeta tiene unas ciertas irregularidades por el nivel de milisegundos a lo que nos interesa a nosotros y a lo que le interesaba en la edad media era absolutamente uniforme el giro de la tierra y no es exactamente de 24 horas es un poquito más rápido ahora vamos a ver por qué es de 23 horas 56 minutos más o menos esas 24 horas si dividimos los 360 grados en 24 horas que no son 24 horas del reloj nuestro son 24 horas siderias nos va a dar que en cada hora la esfera avanza 15 grados en el 360 dividido 24 bueno ahora que tenemos por fin un segundo plano importante que es el del ecuador vamos a ver qué coordenadas podemos hacer con ese segundo plano vamos a poner por un momento a la esfera como si estuviéramos en el poro de manera que ahora el plano del ecuador es este si, olvidémonos del horizonte tenemos el plano del ecuador tendremos entonces que podemos caracterizar la posición de cualquier estrella mediante dos coordenadas exactamente del mismo modo que antes lo que antes llamábamos altura o sea la elevación con respecto al plano del horizonte ahora va a ser la elevación con respecto o depresión con respecto al plano del ecuador y se llama declinación es un nombre como cualquier otro es un nombre arbitrario y la dirección este en vez de llamarse azimut como se llama en el caso de las coordenadas terrestres se llama según respecto a qué plano comencemos a contarla o se llama ángulo horario o se llama ascensión recta vamos al ángulo horario que es el que más vamos a usar el ángulo horario es la dirección en la que se halla la estrella con respecto al plano del meridiano cuando la estrella pasa por el meridiano hace su culminación superior porque hay estrellas que no salen ni se ponen las que están muy salquitas del polo como las de la cruz del sur acá la de la cruz del sur para nosotros en nuestra latitud en nuestra latitud más al norte si se ponen pero para nuestra latitud no se ponen nunca y por lo tanto hacen dos culminaciones pasaje por el meridiano la inferior y la superior entonces estaba diciendo cuando una estrella hace su culminación superior que pasa por la parte de arriba por el semicírculo superior del meridiano entonces tiene un ángulo horario de cero a medida que pasa el tiempo esto como si fuera un reloj de hecho el ángulo horario se mide en horas ese ángulo va aumentando por cada 15 grados contamos una hora cuando alcanza la culminación inferior por ejemplo acá en el caso de la cruz del sur vamos a ponerla en culminación inferior ah ya está puesto ahí está la cruz del sur en su culminación inferior cuando alcanza su culminación inferior tiene un ángulo horario de cuánto de 180 grados y después bueno vas a hacer finalmente otra vez 359 grados y después cero como esto avanza a cuestión de una vuelta cada 24 horas siderias que son 23 56 de nuestros de nuestros relojes entonces el ángulo horario se mide generalmente en horas de 0 a 24 pero es un ángulo es un ángulo como cualquier otro entonces acá ya tenemos las coordenadas y que son las coordenadas son ecuatoriales porque las medimos con respecto al plano del ecuador usamos el plano del ecuador para determinar que tan al norte o que tan al sur del ecuador está la estrella esa sería como la altura y usamos el plano del meridiano para determinar en que dirección se encuentra la estrella a lo largo de la vuelta que da todos los días y ese es el ángulo horario entonces recapitulando tenemos que un plano de los que nos interesa el plano del horizonte nos da un sistema de coordenadas esféricas las coordenadas horizontales porque son respecto al plano del horizonte tenemos que esas dos coordenadas eran como vimos la altura y el azimut y otro plano el del ecuador que este ya es un plano el plano del horizonte habla de nosotros es con respecto a nosotros al observador el plano del ecuador ya es con respecto al movimiento de la tierra en realidad o el de la esfera en el caso de este modelo recordemos que todo esto es ficticio la esfera no existe así que digamos como no existe y estamos haciendo de cuenta que sí existe bueno hagamos de cuenta que también nosotros estamos quietos y es la esfera la que se mueve que es lo que eligió hacer la humanidad todo el tiempo entonces decía introduciendo un segundo plano que tiene que ver con el plano del movimiento de la esfera del este al oeste nos da un segundo plano de referencia que es el elevador que es oblicuo con respecto al del horizonte en nuestro lugar del mundo y que nos permite hacer un segundo sistema de coordenadas serestes de coordenadas esféricas que son las coordenadas ecuatoriales las otras eran horizontales porque no con respecto al horizonte estas que son con respecto al ecuador son ecuatoriales y son como ya vimos la elevación con respecto al ecuador que es la declinación y la dirección con respecto al plano del meridiano que serán vulgarios son las dos que más nos interesan así que bueno ahí tenemos nuestro segundo sistema de coordenadas de coordenadas celestes esféricas ahora para poder meter el tercero y último así vamos cortando esto tenemos que hablar de lo que hace el sol en esta en esta esfera celeste no puedo esplayarme demasiado no lo quiero hacer demasiado largo esto pero es fácil ver que en verano el día dura más de 12 horas o sea el arco diurno que describe el sol es de más de 180 grados y por el contrario en invierno el día dura menos de 12 horas y esto es siempre en el lugar donde estamos nosotros si estuviéramos en el ecuador me diría 6 horas siempre perdón 12 horas siempre pero aquí en nuestro lugar en el mundo en invierno el arco diurno el arco semidiurno sería en realidad no, diurno si digo bien el que describe el sol es de menos de 12 horas o sea de menos de 180 grados lo cual ya nos está hablando claramente que el sol cambia de declinación si el sol estuviese siempre en declinación 0 si estuviese sobre el horizonte sobre el ecuador celeste siempre entonces todos los días durarían 12 horas porque ya dijimos que este arco del como se llama desde el punto cardinal este al meridiano al punto cardinal oeste a lo largo del plano del ecuador es de siempre de 180 grados entonces eso quiere decir que en verano está más al sur tiene una latitud más una declinación austral del sol y en invierno tiene una declinación boreal está más al norte y el día es más corto bueno y esto ¿por qué ocurre? bueno ocurre porque el sol se va desplazando o sea de alguna manera se va corriendo bueno no quiero hacerlo demasiado largo cuando quiero y no puedo además de hacerlo demasiado largo pero lo que sucede es que el sol se va desplazando a lo largo de un tercer círculo que está marcado aquí en violeta y que se llama la eclíptica porque a lo largo cuando la luna se encuentra en este en este círculo cuando la luna pasa en su órbita pasa por esta eclíptica es cuando se pueden producir los eclipses por eso de ahí viene la palabra eclíptica de eclipse entonces teníamos el horizonte teníamos el ecuador celeste que en este globo está en verde y tenemos la eclíptica que es un segundo círculo máximo que también pasa por el centro de la esfera o corta la esfera en dos mitades iguales y que así como el ecuador en nuestra latitud el ecuador es oblicuo con respecto al horizonte bueno en este caso la eclíptica siempre para todo el mundo es oblicua con respecto al plano del ecuador entonces tenemos si colocamos la esfera de este modo ahí y que como verán después dentro de dos clases esto es exactamente lo que hace este instrumento así es como la foto que le saca al cielo a la esfera celeste este instrumento cuando está en esta posición tenemos entonces el plano del horizonte el plano del ecuador acá y el plano de la eclíptica acá en este caso hice porque quise que el que el plano de la eclíptica corte al del ecuador justamente en los puntos cardinales este y oeste entonces ahora que escucharon hablar del plano van a decir ah ahora me voy a traer un nuevo sistema de coordenadas si así es efectivamente si las coordenadas con respecto al plano del horizonte son las horizontales las coordenadas con respecto al plano del ecuador son las ecuatoriales estas van a ser las coordenadas eclípticas y este y se mide bueno con respecto al plano de la eclíptica como dijimos que vamos a medir como siempre vamos a medir una elevación o depresión con respecto a ese plano que se va a llamar en este caso latitud latitud celeste si no es la latitud geográfica no sé no sé por qué a los astrónomos se le dio por reciclar nombres esto sucede muy a menudo de hecho esto tampoco es un astrolabio decía latitud celeste y la dirección que va a ser con respecto a este punto donde se cruzan la eclíptica y el ecuador que se llama longitud celeste así que acá tenemos nuestro tercer y último sistema de coordenadas celestes que son las coordenadas eclípticas latitud y longitud este punto donde se corta el ecuador y la esfera celeste y este otro punto son dos puntos muy especiales que justamente son esenciales para nuestra como se llama para nuestros problemas para estos instrumentos de los que vamos a hablar dentro de un tiempo repito y se llaman el punto aries uno y el punto libra el otro el punto aries el sol viene caminando a lo largo de la eclíptica como una hormiguita y va siempre hacia el este así que situémonos si esto es el sur esto es el este y el sol se encuentra acá pongámosle suponemos que en este momento se encuentre en este punto que no está muy lejos de la realidad estamos bastante bien porque en tres meses tiene que pasar de acá hasta acá esto da una vuelta por año a una velocidad que varía un poquito pero que es mayormente constante y hace como se llama por lo tanto hace un grado 360 grados de longitud sereste en 365 10 y cuarto por lo tanto hace un poquito menos de un grado de longitud por día caminando como una hormiguita por este círculo hacia el este entonces cuando pasa del hemisferio sur del cielo al hemisferio norte cuando atraviesa el sol como una hormiguita esto recordemos que de vuelta el sol no se mueve todo esto no existe esto es un modelo matemático así que quedémonos siempre con esa idea cuando el sol digo en este modelo atraviesa el ecuador ese es el momento ese punto se llama el punto aries y ese es el momento del equinoccio de primavera en el hemisferio norte o el equinoccio de otoño en el nuestro cuando ocurre eso es fácil ver que el sol va a estar justo en el ecuador por lo tanto el día va a durar exactamente 12 horas y la noche también va a durar 12 horas el día y la noche son iguales de ahí viene la palabra equinoccio noche igual al día y al contrario en el punto contrario en el punto opuesto que se llama punto libra que esto después tiene que ver con las constelaciones zodiacales que todavía no es el caso de meter va a suceder lo contrario el sol va a venir desde el norte y va a cruzar el ecuador hacia el hemisferio sur y esa es nuestra primavera eso sucede el 21 de septiembre más o menos y esto ocurre el 21 de marzo así que tenemos el nuevo plano el tercer plano de referencia un tercer sistema de coordenadas latitud y longitud con respecto a este a este plano que pasa por los dos puntos al plano meridiano que pasa por los dos puntos aries y libra y con esto tenemos nuestros tres sistemas de coordenadas y por el momento yo esto lo iría cortando porque ya se largó demasiado les agradezco mucho espero que les haya gustado y nos veremos pronto con la segunda parte de este pequeño curso de uso del astrologio universal en el In-Hive de uso del astrologio universal de uso del astrologio lunar en el In-Hive del astrologio universal